Hoy todo lo que hay a mi alrededor es engaño, tristeza y dolor Y me hacen preguntar cuándo el mundo va a parar Más la diferencia está en ti, la esperanza está en mí El mundo debe saber que Jesús va a volver A los cuatro vientos gritaré Soy embajador de la verdad, que sólo Jesús se puede hallar Cumpliendo con la misión que Cristo me designó Voy llevando perdón y salvación Obedeciendo su ordenanza a toda tribu y nación Soy mensajero de esperanza ¿Ves? La diferencia está en ti, la esperanza está en mí El mundo debe saber que Jesús va a volver Soy embajador de la verdad, que sólo Jesús se puede hallar Cumpliendo con la misión que Cristo me designó Voy llevando perdón y salvación Obedeciendo su ordenanza a toda tribu y nación Soy mensajero de esperanza Testifico de Jesús Mensajero de esperanza Grilla tu corazón Mensajero de esperanza